Muy buenos días a todos, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo sea el caso en que estés viendo este video. Yo soy Rod Ben y pues hoy es un gran día, amaneció. Es increíble estar vivo, es increíble poder ver de nuevo la luz de este nuevo día. ¿Por qué? Porque estamos completos, tenemos ojos, manos, pies. Porque no seamos discapacitados y aún así yo admiro a esas personas que tienen discapacidad. Que salen adelante, que le echan ganas y que no sé qué. Así que, a vivir la vida así, súper súper padre. Les dedico este video a todos mis amigos, a todas las personas que lo vayan a checar, lo vayan a ver. Inyectándoles ese entusiasmo, esas ganas de vivir, de echarle, de echarle los kilos a todo lo que hagas en tu trabajo, en tu escuela. Y no hace falta tener dinero, no hace falta tener cosas materiales o alguien. Te tienes a ti mismo. Amate lo suficiente, que eres de lo suficiente. Mira, las cosas totalmente te van a cambiar. La verdad, hoy es un gran día. Hoy es un gran día para que tú salgas a donde quiera que vayas y le eches los kilos, le eches los entusiasmos y digas, hoy es un gran día. Ok, yo soy Rod Ben y nos vemos en el siguiente video. Bye. Es precioso el día, es hermoso. El sol salió a todo lo que da. Es precioso el día. Es hermoso. Está despejado, las nubes. El sol brilla a todo lo que da.